Buena, buena, ¿qué dice muchachos? ¿Qué dice la banda de los Nocopeo? ¿Cómo están? Espero estén muy bien, muchachos. Siguiendo con la temática de estos videos últimamente que he hecho, el día de hoy estoy buscando a una persona que venda viveciendo. Yo estoy seguro que ustedes han visto alguno en la calle. El día de hoy, por todas estas cuestiones del paro, de las movilizaciones y toda esta movida, he decidido hacer esto, pero aquí en Soacha, que es donde yo vivo. Entonces, les cuento eso y también quería contarles que ya en mi canal se encuentra la opción de membresías, o sea, como para hacerse miembros del canal. ¿Esto para qué es? Esto realmente, muchachos, es un apoyo extra. Si hay alguna persona que me quiera apoyar de manera extra, la verdad estoy juntando para una cámara y eso es lo que quiero hacer rápidamente porque esta con la que graba a veces falla y se corta. Y bueno, el caso es que esto vale 4 mil pesos colombianos mensuales. Es un pago recurrente, lo pueden cancelar cuando quieran. Los beneficios que van a tener de esto va a ser que ustedes en los videos van a aparecer así como va a aparecer en este momento. Las gracias a las personas que se han suscrito y se han hecho miembros del canal. De verdad, yo les aprecio mucho, les agradezco mucho este apoyo a las personas que me quieran ayudar. Es un gran apoyo para mí. Sin embargo, si ustedes no tienen dinero, si ustedes no quieren, pues no se preocupen. Yo voy a seguir haciendo videos, eso no hay problema. Yo voy a seguir haciendo videos, se suscriban o no, ¿listo? Solamente si me quieren apoyar de manera extra. No siendo más, vamos a buscar al señor que vende Vive 100. Y pues vamos a ver qué nos dicen. ¿Cómo están muchachos? Espero estén muy bien. El día de hoy estoy aquí como... Ni siquiera no, déjese así tranquilo para que se escuchen. ¿Cómo es su nombre, disculpen? Héctor Sarmiento Reyes. El señor Héctor, aquí pues como ustedes pueden observar, se dedica pues aquí a la venta y al comercio de Vive 100 y de Savilove, ¿no? Que esta empresa, ¿cómo es que se llama? De Kuala. Kuala, esto es de Kuala, ¿cierto? Sí, de Kuala. ¿Su merceda hace cuántos años se dedica a esta profesión? Yo como vendedor llevo, ya llevo como... como 10 años. ¿10 años? Y aquí, por lo menos aquí, yo trabajo aquí en el León 13. Ahí trabajo ya hace 5 años. Y pues, ahorita vivo aquí en Ciudad Latina, en Villa Italia. Sí. Sí, vivo acá y... Sí, me ha parecido buena plaza y me ha parecido bueno su hecho para trabajar. Ah, pero bueno, y... o sea, usted ya lleva 10 años trabajando en el León 13. No, como vendedor. Como vendedor. Independiente. Sí. Y aquí llevo 5 años, aquí en el León 13, la agencia de Vivecien, porque hay una sola. O sea, hay una sola que reviste aquí sobre Vivecien. Y eso, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es esta movida del Vivecien? O sea, ¿es como por zonas o usted se puede ir a donde usted quiera? No, no, no. Nosotros tenemos, tenemos... por medio de la patroa tenemos una... nos dan el punto de venta, ¿sí? O sea, los puntos. Sí. Sí. Nosotros, si puede llegar el supervisor, pues nos puede mandar cualquier persona, bueno, haga esto, por lo menos pregúntele a él sobre el precio de eso, porque nosotros cobramos más también de eso, entonces vamos a tener una... una suspensión. Sí. Sí. ¿Qué es la cuestión, digamos, para... para el pago? O sea, ellos le dan a usted comisión o le dan un pago fijo? O sea, por este vieje cien, este, nos dan cuatro cincuenta. Sí. Por este pequeño, nos dan ciento cincuenta. Esto... eh... trescientos pesos. Se dan mil quinientos. Sí. Ahorita el nuevo que sacaron fue este. Este. O sea, vino de dos mil, pero se llega de tres mil, que hay gente, estos dan seiscientos cincuenta pesos. O sea, por este producto ese que va a... Seiscientos cincuenta, por darle tres mil. Es el nuevo. Y... y el pago es a diario. A diario. Sí. O sea, a diario. Y, o sea, ¿usted le pagan solo de la comisión que hace? La venta que hago. O sea, por cada producto voy ganando y el pago es diario. Y, digamos, si usted... o sea, no tienen como un saldo fijo, básico, ¿no? No, pues sí. Ahí por lo menos hay premio. Ahorita vamos... eh... por veinticuatro asistencias. Este mes ganamos un... le han pasado un mercado. Y luego viene otro, 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 que... antes ya empieza... ahorita el... hoy empezamos hasta el treinta. Sí, entonces unos... por lo menos veinticuatro asistencias que van grabados ya en el... por internet. O sea, por el... tienen como un internet. Sí. Entonces son... son... otro mercado. Un mercado que la gente por ahí a cien mil pesos. Y los... como ligera los... o sea, los premios son... si los dan. Eso cual es serio en eso. Suela, cual es por lo menos si nos cumple a nosotros en esa... Sí, son cumplidos. Sí, no, sí. O sea, que básicamente le dan... son... son mercados, digamos, si usted trabaja veinticuatro días. No, pero cuando hay solamente los... o sea, cuando hay solamente ese... esos... o sea, esos beneficios que nos dan la... la cual, no todas las veces. No todas las veces. Ahí ven, nos dan, pues, el plan padrino, como están, pues, ahí cien mil para apoyar a una persona. Por lo menos para... para que traje. Pero siempre y cuando tenga, tiene que entregar por lo menos un de ahí, un registro de... un residuo de la luz, otro de agua... y... y esperar a ver, porque realmente el número de cédula... Tienen que tener cédula, sea colombiana o venezolana. Sí. No importa que sea venezolano. O sea, ¿cuál lo también contrata venezolanos? Claro. Sí, claro, porque... Pero tienen que tener cédula colombiana. No, cédula, cédula venezolana. ¿Cédula venezolana y los contrata? Claro, sí, porque es que... Por eso le digo, es que lo que pasa es que cuál es imparcial en los puntos. Sí. ¿Cuál es el que interesa el comportamiento de... El vendedor. El vendedor, no importa, colombiano o Venezuela. El colombiano o Venezuela. Y ahorita, como el presidente le está dando a ellos, le está ayudando mucho. Entonces, por sí que le está mandando, le está dando 10... le dio 10 años de estadía. Entonces, Colombia ahorita también, el venezolano está bien, claro. Ah, pero... Pero solamente, o sea, el número de cédula. No se entra a investigar si la persona tira antecedentes. No, realmente lo que es. O sea, lo normal. Lo importante es que... Lo digo que sí, lo digo que... Cáutale que solicitar al gobierno, de pronto que uno, bueno, necesitamos el número de cédula. Pues sí, pero ya sería con una orden, ¿sí? O sea, son cosas, archivos que son secretos. O sea, son privados. Sí. Son privados para la agencia. Nosotros, por lo menos, no se dice cuánto ganamos, si ganó tanto en el día, que no. Son cosas que realmente son de... Sí, son... Sí, cada cual. Sí. No, no, no se da a conocer. O sea, que yo no le podría preguntar a usted cuánto se gana al día, digamos. Ah, no, pues lo digo que sí, eso depende. Yo, por lo menos ahorita, gracias a Dios, pues en ese punto y todo, el básico mío así, regular, son de 15 mil pesos. O sea, que sea un básico, ¿no? Y el día festivo le dan a uno 5 mil pesos de asistencia. Pero sí, o sea... ¿El día se está haciendo usted 15 mil pesos? No, me puedo ganar. O sea, básico, como... O sea, me puedo ganar 15, como 30, 20 mil. Depende. Depende las... Depende. ¿Y cuánto es lo máximo que se ha ganado en un día? Pues yo me he ganado máximo 64 mil. ¿64 mil pesos? Sí. Ah, pero bueno, bien. ¿Y usted está contento con este trabajo, sí? No, pues me gusta porque, pues, uno conoce con la gente, la gente ya lo distinguen a uno y que ya tienen buena... O sea, tienen buen nombre de uno, que uno está trabajando, no está uno dedicando... Pero vamos, en otra, bueno, está en su trabajo. Entonces tienen buen concepto de uno, ¿sí? Sí, entonces eso es... Y que sea uno conocer a la persona con todo el mundo. Eso es importante. Ah, pero bueno, ¿y usted está... ¿En estos momentos se encuentra orgulloso de su trabajo? No, pues orgulloso no, pues realmente, como dice ahorita, el trabajo está como un grito pesado, pues... Pero no, yo realmente me siento agradecido con Kuala porque me ha colaborado. Y entonces, bien, y eso va en uno también. Comportarse bien con la gente y todo. ¿No, bien? Y rendir, porque el hecho no es venir, sino el hecho es rendir en el trabajo. Demostrarle que sí puede con el trabajo. Porque si uno de pronto llega tarde o de pronto no da alguna cosa, entonces también le pueden dar una suspensión. ¿Y cómo es la cuestión, digamos, para que usted recoja su carrito? O sea, ¿usted a dónde tiene que llegar? Todo esto tiene que quedar en la agencia. ¿En la agencia? Todo, el uniforme y todo. O sea, salvo que cuando uno va a lavar los restos no dejan prenda nada. O sea, ¿usted va a la agencia a qué horas tiene que llegar allá? Pues, de la mañana, para las 7 de la mañana. ¿A las 7 de la mañana? De las 7 de la mañana. Depende del punto, podemos, este punto nos requiere... ¿Y a qué horas acaba su jornada? Pues, ya después de las 4 y media ya uno puede... Tiene su tope también. Podemos, pues, uno puede retirar más antes, pero entonces todos van a llamar o ir allá por una cosa. Más antes, que, bueno, que pasó algo, me necesita ir a la casa, una urgencia o algo. Ustedes nos mandan, de pronto, pues, para el supervisor o algo, nos manda a recorrer. Pero eso casi nunca ha pasado así, no. Fueron cosas especiales, ¿no? O que le toque uno retirar porque hubo una urgencia en la casa. O ya que lo necesitan a uno en la casa o pasó algo. Pero el resto no, no hay. Eso es un caso especial, casi ya. Y, digamos, si usted quiere, por ejemplo, quedarse más tiempo trabajando, ¿lo puede hacer? Lo puede hacer, claro. Sí, lo puede hacer. Pues, depende también porque, pues, tiene su límite, ¿no? Más o menos, hasta las 6. ¿Hasta las 6? Ah, sí, es que ya después de las 6. No, no, sí, no, sí, sí, claro, sí, claro. Con la inseguridad y todo, pues, toca que... O reportarse uno que voy a ir a tales horas, en tal parte, ¿no? Llamar allá porque puede tener el número de... O sea, el número ahí en la agencia tiene su número, número de celular. ¿Y este trabajo es de domingo a domingo? No, pues, nosotros tenemos un derecho a un descanso en la semana. ¿Un día a descanso en la semana? Cualquier, cualquier día. Yo puedo acá cualquier día. Pero ahorita con la situación le toca a uno... O sea, la idea es trabajar. Trabajar porque, vamos, yo pago arriendo. Yo allí pago arriendo y yo tengo una persona a cargo. Pues, ya tiene... La escuela tiene papá de 30 años. Pues, los hijos le ayudan. Pero entonces, yo el que estoy ahí... Bueno, y digamos, para vacaciones, a sumer se le dan vacaciones, digamos, a mitad de año, a fin de año o algo? No, pues, no, vacaciones no. No, porque esto es un trabajo informal. No estamos independientes. Sí. Pues, nosotros sí podemos sacar, de pronto, una... Un permiso. O sea, un permiso. Pero ya, por lo menos, ya que fuera algo... Sí, algo necesario, un urgenio, una emergencia, que le tiene que uno viajar, por lo menos algo... Pues, yo sí, a cabo, después me dijo que me ha tocado que viajar a... Yo hice a Onda, me ha tocado que ir a Onda, entonces, para unas... Sí, a la familia o algo. Pero esto no, casi nunca... Casi nunca sucede, porque desde que no hay necesidad, no. No hay necesidad, pues, no se solicita. Pero sí lo dan, sí lo dan, claro. Sí. Que nosotros no tenemos contrato, no tenemos nada así firmado, así de... No recibimos prestaciones, no recibimos... Nada, realmente nosotros recibimos de lo que ganemos nosotros. Ustedes viven de lo que gana en el día. Y qué pena la pregunta, y usted cómo hace entonces para su salud, su pensión y eso. No, pues, pues... El Chisben, el Chisben. El Chisben. El Chisben, claro. Y así. ¿Y qué ha pensado, digamos, para su futuro en... Sí, como para su pensión, como para esa ayuda? Pues ahorita, yo creo que ahorita, por acercarme a la... Que ahorita el gobierno está dando una ayuda, no es... Dicen que a los... A los 62 años, ¿no? Que le dan, pero solamente si pertenece al... Al nivel 1. Al nivel 1. Pero ahorita está. Primero es 1, ahorita está. Yo pertenece al A. Al A. O sea, al menos el mínimo. El mínimo de... El mínimo, ¿sí? O sea, que sí tengo como... Yo entro como beneficiario del Estado para que me colabore. ¿Su merced qué edad tiene que operar? Actualmente tengo 55 años. Soy del 26 de diciembre de 1965. Sí. Sí. Ah, pero bueno, o sea, ya le quedarían, digamos, siete años para que usted pueda hacerse beneficiario de ese ingreso, ¿no? Sí, pero de... Pero por parte del Estado. No, no es la cuala. Ok, sí, por parte del Estado. No, sí, cuala ya su merced me dejó. Claro que no. No le tiene esos beneficios. Y... Con el adulto mayor. Ah, bueno. Bueno, señor Héctor, de verdad que muchísimas gracias. No sé si usted quiera decir algo más. No sé, alguna cosa que le quiera decir a las personas que están viendo esto o algo. Pues que el país ahorita está como pesado el trabajo, pero no, trabajo sí se encuentra. Lo que pasa es que uno, pues, debe de nuevas actividades, pues, trabajar así como vendedor independiente. La cual ahorita están recibiendo personal también. Hay muchas formas de trabajar. Sí. Sí, mientras ver. Sí, claro. Ah, bueno. Muchísimas gracias entonces, señor Héctor. Le agradezco bastante. Un puñito ahí. Y pues, nada, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Bueno, muchachos, ya lo llevan. Ya lo tienen ahí presente. La verdad, duro, güey. Yo ya, yo creí que a ellos les pagaban, era como el día, ¿no? Como un salario mínimo o algo así. Pero que solo reciban ganancias de lo que venden, me parece muy duro. Y tampoco tienen salud, ni pensión, ni cesantías. Solo es de lo que venden. Y pues a veces, no sé, pero me parece muy duro ganarse 15 lucas al día, 20 lucas. Pero bueno, son 20 lucas honestamente, ¿no? Entonces ya saben, muchachos, si ven alguna persona que venda vive 100, traten de comprarle a ellos en vez de comprar en las tiendas. Traten de comprarle Sabiloe, porque el Sabiloe deja más ganancias que las otras, del grande, ¿no? De 3 mil. Y nada, muchachos, muchísimas gracias por ver este video hasta el final. De verdad que los aprecio. Espero seguir subiendo este tipo de contenido y después ir mejorando, ¿no? Otra cosita en cuanto a las membresías, yo supongo que es claro, digamos que abajo del canal aparece unirse. O sea, es como un nuevo botoncito que aparece ahí, ¿no? Al lado de mi foto, ¿no? Del perfil. Y pues nada, muchachos. Muchas gracias por ver este video. Cuídense mucho. Y nos vemos esta semana. Chao. Chao.